Cuando Caillou se despertó, recordó lo que le dijo su mamá de regalar los juguetes con los que ya no jugaba. ¡Vamos, Rexy! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¿Has visto, Rexy? Yo ya no juego con estos juguetes como juego contigo. ¿Qué haces, Caillou? Voy a regalar todos estos juguetes. ¿Rexy? ¡No, tonta! A Rexy no. Solo voy a regalar los juguetes con los que ya no juego. A los niños que no tienen tantos juguetes como tú o como yo. ¡Patitos no! ¡No, Roxy! Son para los niños que no son tan afortunados. Pero a Rexy gusta patito. Vale, pues quédate con el patito. Mira, mamá. Estos son todos los juguetes que voy a regalar. Bien hecho, Caillou. Van a ser unos regalos estupendos. ¿Qué te parece si desayunas? Tienes que estar hambriento de tanto trabajar. Rosy no terminaba de entender lo de dar y compartir. Pero ella quería hacer feliz a Caillou. Así que decidió envolver a Rexy para regalárselo a Caillou por Navidad. Mira, Rosy. Estoy empaquetando los juguetes que voy a regalar. ¡Anda! ¡Me dejaba una cosa! Rosy también quería regalar algunas cosas. ¿Regalo? ¡Regalo! Sin embargo, no tenía muy claro lo que debía regalar. Mamá y Caillou se iban al sitio donde iban a dejar los juguetes. Pero Caillou no sabía exactamente qué sitio era. ¿A dónde vamos, mamá? Voy a darte una pista. ¿Qué es grande, rojo y...? ¡Papá Noel! Vale. Pero ¿qué es grande, rojo y...? Tiene una sirena muy fuerte. ¡Ya lo sé! ¡Un camión de bomberos! ¡Exacto! ¿Y dónde están los camiones de bomberos? En el parque de bomberos. ¡Lo has adivinado! En Navidad, los bomberos recogen juguetes y se los regalan a los niños. ¡Como Papá Noel! A Caillou le gustaban mucho los camiones de bomberos. Los bomberos le ayudaron una vez a rescatar a Gilbert de un árbol. Trae. Yo te lo cojo. Gracias. Hola, Caillou. Me alegro de volver a verte. Hola. ¿Estos son los juguetes que quieres regalar? Ajá. Bueno, pues muchas gracias por ser tan generoso, Caillou. ¡Sparky! Sparky también se alegró mucho de ver otra vez a Caillou. Le he enseñado un truco nuevo, Caillou. ¿Quieres verlo? Dale la patita, Sparky. Buen chico. ¿Quieres intentarlo? Vale. Sparky, dame la patita. Buen chico, Sparky. Vamos a ver qué es lo que traes en esta caja tan grande. Stacy, tenemos más cosas. Hola, Caillou. ¿Qué estás haciendo? Estoy arreglando algunos juguetes para que se queden otra vez como nuevos. ¡Guau! Bueno, vamos a ver qué nos has traído. ¿Eh? ¿Cómo ha llegado eso hasta ahí? Es un juguete muy raro. Y aún hay más. Ya lo sé, Rosie los ha metido. Se ve que Rosie te vio metiendo las cosas para regalarlas y quiso añadir algunas cosas suyas. Bueno, esto ya es otra cosa. Déjame ver. Tengo justo lo que hace falta para arreglarlo. ¿Quieres ayudarme, Caillou? ¡Guau! ¡Cuántas ruedas tienes! A ver... Creo que esta puede quedar perfecta. ¿Me aguantas el camión? ¡Lista! ¿Qué te parece? ¡Ha quedado como nuevo! ¡Genial! ¿Por qué no me lo traes para que lo envuelva? ¿Te pasa algo? Ahora que el camión de Caillou volvía a funcionar, no estaba tan seguro de querer regalarlo. Caillou, puedes hacer que un niñito sea muy feliz jugando con tu viejo camión. Caillou pensó que él también estaba feliz de poder regalar su camión a otro niño por Navidad. Toma, ¿puedo ayudarte a envolverlo? Pues claro que sí. Este camión va a hacer a un niño muy feliz esta Navidad. Y todo gracias a ti, Caillou. Esa noche, Caillou tenía mucha prisa por meterse en la cama. ¿Rexy? ¡Rexy! Papá va a leernos otro cuento de Navidad. ¿Rexy? Ah, pero si eres tú, Teddy. Estoy buscando a Rexy. ¿Preparado para otro cuento del calendario? ¡Sí! Primero dime cuántas ventanas nos quedan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Así que si hoy abrimos una, mañana solo nos quedarán nueve días para Navidad. Parece una clase. Tienes razón. Esto sucedió hace mucho tiempo en un país llamado Inglaterra. Los niños estaban en el colegio escribiendo cartas para sus familias. Los padres pensaron que las cartas estaban tan bonitas decoradas que decidieron enviarlas a sus amigos y familiares para felicitarlos. Con el tiempo, la gente de todo el mundo empezó a enviarse tarjetas de felicitación unos a otros. Así es como nacieron las tarjetas de Navidad. Así es. Y ahora, a dormir. Dulces sueños, Caillou. Buenas noches, papá. Cuando Caillou se levantó, se acordó de las tarjetas de Navidad y quiso ir corriendo a enviarlas. ¡Hola, mamá! ¡Hola, Rosy! ¿Podemos enviar las tarjetas de Navidad hoy? ¡Hola, Caillou! Claro, puedo verlas. Clementine, Sara, Jason y Jeffrey. Mmm, me parece que se te olvida alguien. ¿Quién? ¿Qué pasa con la carta para Papá Noel? ¡Papá Noel! ¡Bien, Papá Noel! Caillou decidió hacer un dibujo de todos los juguetes que quería pedir a Papá Noel. ¡Rosy también! ¿Qué es eso, Rosy? ¿Un caballito? ¿Y eso? Una estación espacial. ¿Eso es lo que quieres que te traiga Papá Noel? Sí, y un camión nuevo, y unos patines, y un bate de béisbol, y una pelota de fútbol, y también... ¡Para! ¿No te parece que pides demasiado? Creo que son muchas cosas, tantas solo para ti. No, mamá, hay más juguetes que aún me faltan por pedir. Tráelos todos a mi niño, solo a el Papá Noel. Quiero un coche de bomberos, mil juguetes pediré. Te encanta tener muchos juguetes. Hay que dar cosas. Hay que ayudarse. Compartir todo. Eso es la Navidad. Un telescopio, una baraja y una piscicuay. Un dinosaurio y un balón. ¡Mil juguetes quiero yo! Demasiados creo yo. Hay que dar cosas. Hay que ayudarse. Compartir todo. Eso es la Navidad. Yo, 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 quiero, quiero, mío, mío, para mí. Tal vez, hijo, has de intentar, no pensar tan solo en ti. Vale, mami, eso haré, pues lo voy todo a compartir. Ya verás qué divertido y qué pascua más feliz. ¡Si no piensas solo en ti! Vale, lo que de verdad quiero es la estación espacial. ¿Podemos enviársela ya a Papá Noel? Sí, pero primero tengo que comprar sellos en correos. ¿Me acompañas? ¡Claro! Así que mamá y Caillou se fueron a correos a comprar más sellos para las tarjetas. Adelante, Caillou. Mételas en el buzón. ¡Buenos días! ¿Cómo va el día? Caillou y yo estábamos echando las tarjetas de Navidad. ¿Tú llevas las cartas al Polo Norte? No exactamente. Yo me encargo de recoger el correo de los buzones. Y luego lo llevo a la oficina de correos. ¿Entonces cómo llegan las cartas al Polo Norte? Bueno, ¿por qué no vienes conmigo y te enseño cómo se clasifican las cartas en la oficina de correos? ¡Podemos, mamá! ¡Porfa! Pues claro. Vamos. Todo el correo se clasifica aquí y se coloca en montones diferentes. Las cartas que van muy lejos se envían desde aquí a otras oficinas de correos de todo el mundo. ¿Es en un trineo con un reno? No estamos tan bien equipados como Papá Noel, pero contamos con aviones, trenes y camiones. ¿Qué es ese montón de cartas tan grandes de ahí? ¡Mmm! Ese es un montón muy especial. Son todas las cartas que le han enviado a Papá Noel. ¿Mi carta para Papá Noel está en ese montón? Aún no, pero no te preocupes, porque nos vamos a asegurar de que le llegue a Papá Noel. Gracias. ¿Qué es eso? Es una cinta transportadora. Nos ayuda a clasificar el correo en diferentes montones. Esto es igualito que el taller de Papá Noel. Deberíamos dejar que el señor cartero siga con su trabajo. ¡Gracias! De nada. ¡Feliz Navidad, señor cartero! Mamá me ha dicho que hoy habéis hecho una visita a la oficina de correos. Sí, y había una caja con un montonazo de cartas para Papá Noel. Seguro que Papá Noel y sus elfos están muy ocupados en estos días. Igualito que tú. Así que vamos, a la cama. ¿Dónde está Rexy? No puede estar muy lejos. Seguro que lo encuentras enseguida. A lo mejor a Teddy le apetece escuchar el cuento de esta noche. Vale. Bien, ¿estáis preparados para abrir otra ventana? Sí. ¿Cuántos días quedan para Navidad? Vamos a contar las ventanas que quedan cerradas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esta noche abriremos otra ventana y mañana solo faltarán ocho días para Navidad. Adelante. Ahora abre la siguiente ventana. ¿Quién es este, papá? Ese es San Nicolás. Hace mucho tiempo, en un lugar llamado Turquía, vivía un hombre muy bueno que se llamaba Nicolás. Nicolás sentía mucha lástima por un granjero y su familia porque no tenían dinero suficiente para comer. Nicolás era un hombre muy atento y generoso, así que decidió regalar a aquella familia una cesta de comida. La familia nunca supo quién les había hecho un regalo tan maravilloso. Y a partir de ese día, Nicolás decidió regalar algo a aquella familia todos los años. San Nicolás nos enseñó la importancia de ser bondadoso y de pensar en los demás. ¿Yo soy bondadoso y bueno, papá? Ya lo creo. Has sido muy generoso regalando tus juguetes. Buenas noches, Caillou. Cielo, ¿has visto mi cepillo de dientes eléctrico? No. ¿Tú has visto mis zapatillas? Otra mañana vuelvo a recordar que no es Navidad. Otra mañana vuelvo a pensar que aún no es Navidad. Ocho días tienen que pasar, por favor que llegue ya. Hoy Leo vino a jugar, hoy Leo vino a jugar, lo pasamos muy bien. Después otra noche más, un día menos contaré. Otra mañana vuelvo a pensar que aún no es Navidad. Siete días tienen que pasar, por favor que llegue ya. Cantando a la Navidad. Cantando a la Navidad, el trineo es genial. Después otra noche más, un día menos contaré. Otra mañana vuelvo a pensar que aún no es Navidad. Otra mañana vuelvo a pensar que aún no es Navidad. Seis días tienen que pasar, por favor que llegue ya. Cuando Caillou se levantó a pensar que aún no es Navidad. Así que empezó a buscarlo. Caillou buscó por todas partes, pero no encontró a Rexy por ningún lado. Caillou, ¿qué estás haciendo? No encuentro a Rexy por ninguna parte, mamá. Oh, tranquilo, ya aparecerá. Pero tenemos que arreglarnos para ir a la cabalgata de Papá Noel. Y tú, jovencito, tienes que dejar recogido todo esto. Pero... Oh, no, no, nada de peros. Vale, mamá. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Es un día... ¡Papá! ¡No veo nada! Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Has visto, Rosy? Son mayorets. ¡Feliz Navidad! Bastón caramelo. ¡Mira! ¡Los elfos de Papá Noel! ¡No os vayáis muy lejos! ¡Estamos en la cabalgata! ¡Feliz Navidad! ¡Qué divertido! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós, Papá Noel! ¿Es que Papá Noel se vuelve al Polo Norte? Aún no. Recuerda que si has sido bueno, tiene que traerte regalos. Lo he sido. Bueno, supongo que te lo preguntará cuando vayamos a verle. ¡Vamos a ir a ver a Papá Noel! ¡Vamos a ver a ver a Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Hola, Caillou! ¿Has visto la cabalgata? Sí. Y ahora voy a ir a ver a Papá Noel. ¡Adiós, Clementine! ¡Adiós, Caillou! ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Has visto la cabalgata? Sí, y también he desfilado con los elfos. ¡Qué suerte! ¿Vienes mañana a jugar a mi casa? ¡Jugaremos a los dinosaurios! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te llamas? ¿Pero qué te pasa, cielito? ¡Pi-pi! ¡Uy! Lo siento, Papá Noel. Te toca, Caillou. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo te llamas? Caillou. Este año has sido un niño bueno, Caillou. Sí. Y además también he llevado algunos de mis juguetes al parque de bomberos. Vaya, eso es fantástico. Dar es muy importante. ¿Y qué quieres que te traiga en Navidad, Caillou? ¡Una estación espacial! Pero ya te he escrito una carta contándotelo. Papá Noel, no encuentro a mi dinosaurio, Rexy. ¿Entonces quieres que te traiga otro dinosaurio? No, solo hay un Rexy. ¿Me ayudas a encontrarlo? Si lo encuentro cuando vaya a tu casa, lo dejaré debajo del árbol. ¿Vale? Gracias, Papá Noel. ¡Ah! Y mi hermana Rosie quiere un caballo de juguete. Adelante. Vamos a contar las ventanas cerradas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que quiere decir que mañana solo faltarán cuatro días para Navidad. Este hombre se llama Dietmaros. Significa Papá Escarcha. Vive en Rusia y les lleva regalos a los niños. Por el mundo llaman con más nombres a Papá Noel. Distintas lenguas para hablar de la dulce Navidad. En Dinamarca, Yulen manden, trae regalos, se disfraza, es un mago. Le dejan leche en un cuenco y así cumplen sus deseos. Por el mundo llaman con más nombres a Papá Noel. Distintas lenguas para hablar de la dulce Navidad. De la dulce Navidad. ¡Cántame más! Buenas noches, mi amor.